¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Noticieta, la saluda Axel Cardona. Iniciamos rápidamente con información relevante que se registra a esta hora de la mañana. En Ruta Intramericana nos ubicamos rápidamente. Brigadas de Provial asistiendo en este momento a un incidente vial en esta principal ruta sobre el kilómetro 45 de la Ruta Intramericana de Asia 1 Occidente. El carril derecho hacia Occidente está obstruido completamente ya por este incidente vial que involucra a un camión del transporte pesado. Vea usted, varios vehículos que circulaban en ese momento también generaron pánico al momento de la colisión. Vea usted cómo quedó el windshield. El piloto salió bastante herido luego de esta colisión. El carril derecho hacia Occidente está obstruido. Precaución al conducir. Están los brigadas de Provial brindando asistencia. Bomberos municipales departamentales en camino prácticamente para poder asistir a la persona que resultó gravemente herida luego de esta colisión en el kilómetro 45 que tiene prácticamente con destrozos el cabezal. Vea usted, acá se puede ver el impacto prácticamente del golpe que dejó al piloto gravemente herido. El custodio aún está en el lugar verificando la seguridad del mismo camión. La persona ameritó ser trasladada a un centro asistencial. Por el momento se está conificando el área hasta que llegue ya la empresa encargada para poder movilizar este pesado vehículo, llevarlo hacia un predio municipal o bien hacia la empresa donde es prácticamente originario. Hay que recordar que la alta velocidad pudo haber sido la causa en este caso en horas de la madrugada, la oscuridad y esto que vino a afectar seriamente en una densa neblina que se estaba registrando en ese momento sobre el kilómetro 45 de la ruta hacia el occidente. Precaución al momento de conducir. Bueno y tenemos también información de última hora. Preste mucha atención si usted tiene que conducirse en la calzada Roosevelt. Queremos agradecer a la Policía Municipal de Tránsito de Misco que nos ha trasladado estas imágenes y esta información. Hay una persona de sexo masculino el cual fue atropellado y quedó lamentablemente fallecido en este lugar. Esto ocurrió en el kilómetro 15, calzada Roosevelt. Por cierto, según información que nos traslada la Policía Municipal de Tránsito de Misco, pues nos están informando que se obstaculizó prácticamente el carril izquierdo hacia occidente, con sentido occidente. Y pues ya se encuentra la coordinación interinstitucional entre la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional Civil y la unidad de emergencia que llegaron a apoyar al lugar. Estas son imágenes de lo que ha ocurrido hace pocos minutos, pues lamentablemente esta persona fallece tras ser atropellada en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt. Información de última hora que nos está llegando a esta primera emisión de Noticiete, cuando son las 5 con 49 minutos. Queremos poner a su disposición también el WhatsApp 55 34 80 61 para que usted también nos pueda compartir información oportuna para otras de las personas que tiene que transitar en alguno de los sectores donde usted anda, que seguramente va a ser de mucha utilidad. 55 34 80 61, nuestro WhatsApp de Noticiete. Luego de una colisión en horas de la madrugada donde se dañaron varios separadores viales, varios yerses acá en la Villalobos, se procede prácticamente al retiro de los mismos al trabajo de reubicar los separadores viales en la bajada de Villalobos, agentes coordinando una grúa para retirarlos, ya que son pesados prácticamente, son de concreto, los cuales estarían dejando libre en cualquier momento ya el carril para poder movilizar y agilizar el tráfico vehicular en esta dirección. Hay que recordar que esto se dañó luego de un impacto de un vehículo que perdió el control y estos destrozos, los pedazos prácticamente de separador vial quedaron sobre un carril obstaculizándolo completamente. Ahora se trabaja para poder movilizarlo y llevarlo ya prácticamente hacia otro punto para poder liberar completamente el área y poder hacer de la circulación del vehículo de transporte pesado, exurbano y liviano más ágil en los próximos minutos. Hay diferentes sucesos que se dan en las rutas de la ciudad capital. Nos vamos a ir directamente a la calzada Raúl Aguilar Batres en donde un hombre de aproximadamente 55 años perdió la vida. Esto sucedió lamentablemente después de ser atropellado por un vehículo el cual se dio a la fuga. Usted tiene las imágenes en pantalla. Es parte de los sucesos que se dan en las últimas horas. Lamentablemente esta persona queda atendida sobre la cinta asfáltica y bueno, ahora hay que investigar a través de las imágenes que arrojen las cámaras de videovigilancia para conocer cuál fue el vehículo e identificar al responsable. Esta situación que se genera sobre la calzada Aguilar Batres por favor le pedimos a usted al momento de circular en horarios como este que por favor lleve las luces bajas de su vehículo y si en algún momento hay algún punto donde la visibilidad sea un poco más difícil, pues utilizar las luces de emergencia. Bueno, y tenemos una noticia de impacto. Imagínese usted cómo puede ser posible de que una mujer llegue a maltratar tanto a su hija o a su pequeña que tenga que ser rescatada por la Policía Nacional Civil. Este es el caso que le vamos a presentar a continuación en donde también el padre de esta menor aduce que sufría violencia por parte de su esposa. Veamos. Agentes de la Policía Nacional Civil de la sección de prevención del delito en Chiquimula acudieron al municipio de Quesaltepeque donde a través de una llamada anónima les informaron que una niña era agredida físicamente por su progenitora y que escuchaban gritos de la pequeña de seis años de edad. En la denuncia manifestaban que la responsable de dichas agresiones es la progenitora. Se nos manifestaba que la niña de seis años presentaba golpes visibles. Al percatarnos de que efectivamente la niña presentaba golpes, pues se hizo el proceso correspondiente, que es el trasladarnos a la clínica de atención digna, víctimas sobrevivientes de matemáticas infantiles y violencia sexual, al hospital de acá de Chiquimula, y que la niña pues ya sea protegida de estos abusos que ha estado siendo víctima. Al ser rescatada por los agentes policiales, la menor presentaba marcas de agresión en diferentes partes del cuerpo, las cuales fueron provocadas por su progenitora, por lo que los agentes la trasladaron al Hospital Nacional. Al momento de entregar a la niña, el padre de la menor indicó a las autoridades que él también era agredido por parte de su esposa. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez. Bueno, ¿y qué pasó ayer por la noche? Le comento que los asaltos continúan a la orden del día en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, en la 15 calle y segunda avenida, precisamente del Centro Histórico. Una persona fue asistida por bomberos voluntarios al momento de resultar herida y trasladada a un centro asistencial con heridas de armas de fuego. Según información, el paciente ingresó de manera delicada al centro asistencial luego de sufrir un asalto en el lugar a mano armada. Al negarse a entregar sus pertenencias, estos delincuentes no lo pensaron dos veces y le impactaron varios disparos en su cuerpo, que lo dejó tendido prácticamente sobre la banqueta. Llegaron las... en este caso los cuerpos de socorro, evaluaron, trataron de estabilizarlo y lo llevaron inmediatamente a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, de donde su estado clínico hoy es reservado. Muy buenos días, amigos televidentes, les saluda Vinicio Fuentes. Como siempre, nosotros tenemos nuestros segmentos, en este caso descontrolados, en donde vehículos, motocicletas se descontrolan y causan impactantes accidentes de tránsito. A continuación tenemos una muestra de ello. Esto que usted va a ver en su pantalla en estos momentos ocurrió en la calzada San Juan y 37 calle de la zona 7 capitalina. Resulta que allí, como usted puede observar en estos momentos, un motociclista impactó con un vehículo. Bueno, realmente los resultados fueron totalmente lamentables. Aquí lo tiene usted en su pantalla. El motociclista se conduce en el carril derecho. Sin embargo, pues al realizar una serie de maniobras, el vehículo que venía del otro lado se conduce sobre el carril izquierdo. Ahí va a poder usted observar cómo se registra este impacto. La motocicleta cruza a la izquierda, no tiene pie de vías y no se percata de que viene el otro vehículo. Es allí donde colisionan, impactan y provocan un aparatoso accidente de tránsito. Vea usted, el motociclista sale expulsado varios metros, la motocicleta aún más, el motociclista pues tendido en la calle. El vehículo, según la información que tenemos de la Municipalidad de Guatemala, es que se dio a la fuga. Realmente un accidente lamentable. Vea usted cómo se registran los percances viales cuando no se respetan las señales o bien no se colocan las señales correspondientes para poder cruzar de un lugar a otro al realizar algunas maniobras, maniobras inesperadas que en cuestión de segundos pueden causar un fatal accidente. Así que hay que manejar con precaución. Es la reflexión que nos da a conocer la Municipalidad de Guatemala. Vamos a colocar el video desde un inicio y pues ya con esto nosotros estamos haciendo ese llamado a que se conduzca con la prevención del caso. Vea usted cómo trata de cruzar el motociclista, no tiene pidevías, el otro vehículo sobre el otro lado, no se percata, pues viene a una velocidad considerada, pues se da la fuga, el motociclista sale expulsado aproximadamente unos 10 metros, deja el casco por un lado, la motocicleta por el otro y la persona bastante herida. Información que le estamos trasladando de parte de la Municipalidad de Guatemala que nos envían estos videos y nosotros se lo estamos informando a usted, amigo televidente. Información de última hora que le estamos trasladando. Bueno, y vamos a hablar ahora acerca de los accidentes de tránsito que se van dando en distintos puntos del país, específicamente en carreteras. Por ejemplo, en el caso de Izabal, pues recientemente ocurrió un accidente de tránsito en donde nuevamente el protagonista es el transporte pesado. Pasado el mediodía de lunes, tres vehículos del transporte pesado protagonizaron un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 276 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Champona entre Morales y Puerto Barrios en Izabal. Los tres trailers se vieron involucrados en una colisión múltiple que dejó bloqueada la carretera por completo. Aunque se desconocen las causas del percance múltiple, el cabezal azul de uno de los trailers quedó destruido por completo. Otro trailer quedó varado a la orilla de la carretera y uno más con cabezal blanco quedó cruzado sobre la cinta asfáltica. Del lugar del accidente, bomberos voluntarios trasladaron hacia un centro asistencial a Edgar Enrique López Frías, de 51 años de edad, conductor del cabezal azul, que quedó destruido. Presentaba fractura en una pierna y golpes en diferentes partes del cuerpo. Los trailers transportaban frutas y electrodomésticos. El accidente provocó gran congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera por más de seis horas. Con dirección hacia Izabal, el caos vehicular alcanzó del kilómetro 277 al kilómetro 290, más de 12 kilómetros de cola. Algo similar ocurrió en dirección hacia Ciudad de Guatemala. Los trailers fueron retirados después de las 7 de la noche. Mientras tanto, en el oriente del territorio nacional, un joven fue víctima de un ataque armado. Imagínese usted en dónde. Adentro de su propia vivienda. Como Luis Eduardo García Cano, de 20 años de edad, fue identificado un joven que murió en el patio de su casa a causa de varias heridas de proyectil de arma de fuego, informó la Policía Nacional Civil. Según familiares, la víctima se encontraba en el interior de su vivienda en la comunidad de Llano Largo del municipio de San Antonio La Paz en el departamento del Progreso cuando un individuo le llamó, pero al salir fue atacado a balazos. Aún herido, la víctima intentó escapar, pero cayó en el patio de su vivienda, lugar donde falleció. Vecinos del lugar indicaron que el móvil pudo ser ajuste de cuentas debido a que hacía ocho días, presuntamente, el joven había participado en la muerte de una persona de la comunidad. En el lugar del hecho, se localizó gran cantidad de casquillos, los que fueron recabados por peritos del Ministerio Público como evidencia del hecho criminal. Bueno, y otro crimen se registró en Morales y Zaval. Nuestro colaborador, Carlos Cruz, nos envió el siguiente reporte completo. Faltando 10 minutos para las 5 de la tarde de este lunes, agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados sobre un ataque armado en el barrio El Carrizal del municipio de Morales en Zaval. Los agentes de la policía de inmediato se movilizaron y al llegar a un reconocido centro comercial que opera en esa comunidad y que se sitúa junto al Instituto Pedro Molina, encontraron a un hombre asesinado cerca de unas gradas y frente a una tienda. Sobre la calle estaba estacionada una motocicleta roja en la que se movilizaba la víctima. Al hacer una revisión previa, los agentes de la policía observaron que el cuerpo presentaba varios impactos de bala en diferentes partes. El hombre vestía playera y pantalón azul, con tenis negros y no fue identificado por carecer de documentos personales. Nadie brindó detalles sobre la forma en la que se habría registrado el ataque. Lo que sí manifestaron algunos curiosos fue su preocupación por los altos niveles de inseguridad que se registran en el municipio de Morales, pues en un lapso de 10 días, un total de 11 personas han sido asesinadas por delincuentes. Continuamos con más información, seguimos hablando del tema de migrantes. Hay un quinto guatemalteco que lamentablemente pierde la vida en manos de la custodia fronteriza. Este murió en Texas. Un joven guatemalteco de 16 años murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza en Texas. Según funcionarios estadounidenses, lo que lo convierte en el quinto menor guatemalteco en morir luego de ser detenido en la frontera de Estados Unidos y México desde diciembre de 2018. El menor de edad había sido aprendido en Texas apenas la semana pasada. Sin embargo, este lunes fue hallado sin vida, según indicaron autoridades mediante un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El fin de semana, el joven había sido llevado a una estación de la patrulla fronteriza ubicada en Hueslaco, desde el centro de procesamiento central del sector Valle del Río Grande. Aunque no se han dado más detalles sobre la muerte, se supo que el menor había sido ingresado a la Oficina de Servicios de Salud y Humanos para el reaciamiento de refugiados. Sin embargo, al realizar un recorrido por el lugar en el que se encontraban los elementos fronterizos, lo encontraron muerto. Los hombres y mujeres de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos están tristes por la trágica pérdida de este joven y nuestras condolencias están con su familia. La patrulla está comprometida con la salud, la seguridad y el trato humano de quienes están bajo nuestra custodia, señaló el comisionado John Sanders. Como era de esperarse, las autoridades aseguran desconocer las causas del deceso del menor, pero que se están realizando las investigaciones correspondientes para tener claridad en los hechos. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó la propuesta para el programa de desarrollo integral para enfrentar el fenómeno migratorio que ocurre en la región. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena Ibarra, detalló la forma en que analizaron la problemática migratoria en los siguientes puntos. Primero, las causas y los motivos se deben a la falta de empleo y la falta de oportunidades económicas. Segundo, el alto crecimiento demográfico, donde las ciudades están creciendo dinámicamente y las zonas rurales son muy rezagadas. Tercero, la vulnerabilidad ante los cambios climáticos. Cuarto, la violencia por el estatus de regiones de mayor violencia en el mundo. Quinto, la diferencia salarial con Estados Unidos. Unos 33 millones de personas del norte de Centroamérica y México se ven afectadas por todas las cinco razones mencionadas. De esta cifra, unos 362 mil son jóvenes que desean trabajo, pero solo existe empleo para 127 mil. Este déficit genera que Estados Unidos ofrezca 10 veces mejor pago, según el reporte de la Cepal. Propuestas. La Cepal propone trabajar en cuatro aspectos como desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio. Los proyectos. Bajo la reunión de todos los integrantes de la Cepal, en esta presentación, dieron a conocer los cinco proyectos claves para mejorar la calidad de vida de las personas en sus países. Mejoramiento en la terminal de gas natural en Puerto Cortés, Honduras, para que genere 300 megawatts a un costo estimado de 1.200 millones de dólares. La interconexión eléctrica entre México y Guatemala, que tendría un costo de 300 millones de dólares. Mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y México, se propone la conexión del eje turístico de Guatemala, el Naranjo y las flores con Tenosique, Tabasco. Conectividad ferroviaria desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta El Salvador y la construcción del gasoducto. Otros proyectos bajo propuesta. La inclusión de estos proyectos también fueron presentados por Cepal. Proyectos centrales generarían más remesas. Actualmente, se tiene 22.500 millones de remesas entre los países de Centroamérica y México. La creación de red de escuelas seguras para 500.000 niños y adolescentes en sus lugares de origen. Mejorar el programa de becas para ayudar a los niños, adolescentes y adultos de tal forma que puedan prepararse para ofrecer calidad laboral y por ende un buen pago. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Es importante que usted también esté enterado de lo que ocurre en Guatemala. Vamos a actualizar información con Magalí Alvarado desde la Calzada Rusbel. Adelante, Magalí. Estamos ubicados específicamente sobre el kilómetro 15 de la Calzada Rusbel. Usted puede observar amigo televidente en su pantalla que en este lugar lamentablemente se encuentra una persona fallecida. Acá, según lo que se indica, según las primeras hipótesis que se tienen es que esta persona intentaba cruzarse la calle de este sector pero sin embargo una panel color blanca lo envisió directamente causándole la muerte. Usted en unos momentos podrá observar cómo se encuentra esta panel. Usted ya tiene las imágenes en su pantalla que prácticamente el vidrio delantero de esta quedó prácticamente roto por lo cual ya se tiene visto que esta persona fue impactada por esta panel blanca a eso de las 4 de la madrugada específicamente. Por otro lado le quiero comentar que uno de los zapatos de esta persona de este hombre fallecido esta mañana quedó a unos 10 metros de la pasarela por eso es muy importante amigo televidente que usted utilice es las pasarelas para su seguridad y de esta forma también no arriesgar su vida tenemos en cuenta que a esa hora de la mañana en este punto se encuentra un poco vacío por lo cual las personas tienden a exceder el límite de velocidad permitido ya por las autoridades sin embargo usted ya lo pudo pues notar que esto puede causar serios problemas incluso hasta arrebatarle la vida a las demás personas sin embargo acá pues se tiene a este hombre fallecido esta mañana en un carril específicamente de este sector se encuentra totalmente obstaculizado tomando en cuenta que acá ya se encuentra también el equipo de la policía municipal de tránsito de Misco específicamente para regular el tránsito vehicular que se está causando en este punto como ya le comento por un carril que está obstruido lamentablemente acá se encuentra una persona fallecida sin embargo también tenemos presencia de la policía nacional civil la cual después se está observando acá la escena y asegurándose que todo pues que para asegurarse que el ministerio público ya se haga presente teniendo en cuenta también que no se tiene ningún dato de esta persona ya que se está esperando al ente investigador para que ellos puedan realizar su respectiva labor en este lugar le repito esto sucedió sobre el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt amigo televidente si usted se dirige hacia este punto pues tomar sus medidas de precaución ya que en este sector se está haciendo un poco de tránsito vehicular por esta persona que lamentablemente perdió la vida esta mañana a causa de un accidente vial por otra parte es muy importante recomendarle a usted que como ya le mencionaba antes que cruce las pasarelas y de igual forma si usted conduce en una motocicleta o también un automóvil y respetar las señales de tránsito y también pues respetar la velocidad la cual ya está pues permitida por las autoridades con imágenes de Brandon Galano yo retorno con ustedes al estudio principal bueno muchas gracias por toda esta actualización informativa Magalí así es que precaución por favor y a tomar en cuenta todas las recomendaciones antes mencionadas bueno y tenemos información de última hora vamos de inmediato con Vinicio Fuentes gracias Vicky está surgiendo en estos momentos información de último minuto resulta que un vehículo cayó a una zanja en la zona 1 de Retableu Mario Tumín nos tiene toda esta información nos envía estos detalles acerca de este vehículo este pick up que cayó a una zanja en la novena avenida en la zona 1 de Retableu según la información preliminar que se tiene en estos instantes el conductor del vehículo no se percató que en este lugar se estaban realizando trabajos de parte de la municipalidad y cayó a la zanja ahí se puede observar como queda el vehículo prácticamente de frente en esta zanja socorristas llegaron al lugar del percance entre curiosos trataron de jalar el vehículo se está verificando si no hay ninguna persona herida al parecer no afortunadamente no pasó a más sin embargo si pues el vehículo quedó en este lugar en esta zanja ya llegaron los bomberos nos informan la policía de tránsito la policía nacional civil para realizar los trámites de rigor correspondientes hay varias personas curiosas tratando de sacar este pick up de esta zanja que pues el conductor no se percató de que estaba en este lugar estos trabajos que estaba realizando la municipalidad y este percance fue el que ocurrió pero tenemos más información de última hora que trasladarle en estos momentos que nos está llegando a través de nuestro whatsapp también tenemos otro tipo de información a raíz de las fuertes lluvias pues los árboles están cayendo en algunos sectores ya tenemos este informe en la zona 1 capitalina se nos da a conocer a través de nuestro whatsapp al 55348061 de un árbol caído esto es en el parque Isabela Católica ubicado en la novena avenida y primera calle de la zona 1 capitalina usted puede observar en las imágenes aquí nos dan a conocer cómo están las ramas de este árbol a la espera de personal de limpia y verde para poder retirar todas estas ramas de este lugar tomando en cuenta que el paso está obstruido a raíz de este gran árbol que cayó en este sector del parque Isabel la Católica agradecemos la información que nos envían todos los vecinos a través del whatsapp al 55348061 ahí tiene usted las imágenes que nos están reportando esto ocurrió según los pobladores a las 6 de la mañana con 10 minutos es decir hace aproximadamente 17 minutos que se registró la caída de este árbol en este sector a la espera entonces de las autoridades municipales para poder retirar estas ramas estos árboles y sobre todo los troncos del árbol porque si está obstruyendo el paso en esta área información de última hora que le estamos trasladando a usted amigo televidente en nuestro segmento de noticias de impacto nos vamos a ir directamente a Morales y Zaval en donde nuestro colaborador Carlos Cruz nos envía el siguiente reporte faltando 10 minutos para las 5 de la tarde de este lunes agentes de la policía nacional civil fueron alertados sobre un ataque armado en el barrio El Carrizal del municipio de Morales en Izaval los agentes de la policía de inmediato se movilizaron y al llegar a un reconocido centro comercial que opera en esa comunidad y que se sitúa junto al instituto Pedro Molina encontraron a un hombre asesinado cerca de unas gradas y frente a una tienda sobre la calle estaba estacionada una motocicleta roja en la que se movilizaba la víctima al hacer una revisión previa los agentes de la policía observaron que el cuerpo presentaba varios impactos de bala en diferentes partes el hombre vestía playera y pantalón azul con tenis negros y no fue identificado por carecer de documentos personales bueno y vamos a pasar a otra información ya que dos agentes de la policía nacional civil fueron agredidas cuando intentaron detener a una riña callejera así como usted lo escucha nuestro colaborador Edmundo de León nos envió el siguiente reporte en la aldea Santa Rita del municipio de San Antonio Zacatepeque es del departamento de San Marcos dos hombres que supuestamente estaban bajo efectos de licor agredieron a dos mujeres agentes de la policía nacional civil cuando ellas trataban de detener una riña que los sujetos habían iniciado en plena vía pública el hecho dejó a una agente policial gravemente herida según personal de la policía nacional civil los sujetos al ver la presencia de las uniformadas optaron por agredirlas físicamente sin mediar palabra sin embargo ambos fueron retenidos por pobladores nuestros agentes destinados a San Antonio cubrían el desfile en la aldea Santa Rita kilómetro 242 R1N1 al momento vieron a dos personas quienes se agredían físicamente corrieron para ahí sí que separarlos siendo el caso que cuando ellos vieron el actor policial empezaron a agredir a nuestros agentes hasta el momento los detenidos son Cristo Ronaldo López López de 21 años de edad así mismo Donis Misael López López de 30 años de edad hay una compañera ahorita gravemente herida en el hospital nacional de San Marcos y la otra que tiene daños físicos así como tiene desgarrado el uniforme lamentable lo sucedido los sujetos fueron trasladados a la subestación de la policía en San Antonio Zacatepeque posteriormente a la judicatura correspondiente para solventar su situación legal ahorita como le habíamos indicado una menor fue atacada por un perro dentro de su propia vivienda su estado es delicado en aldea Chalanchac del municipio de Tejutla San Marcos una menor de edad fue atacada por el perro de su vivienda por lo que a causa de las heridas la menor fue ingresada en estado crítico a la emergencia del hospital nacional de San Marcos situado en la zona 5 a la hora de efectuarnos en el punto nos encontramos con que una niña de 7 años de nombre Ana Elizabeth Temag Díaz fue atacada por su propia mascota provocándole mordeduras en ambas partes del cuerpo pero principalmente en el rostro ¿qué es lo que ustedes le pudieron atender en el lugar? bueno lo que comúnmente se hace darle los primeros auxilios y posteriormente trasladándola al CAP de Tejutla San Marcos de donde fue referida para esta emergencia ¿commente los casos como estos son muy comunes? no, no son comunes son raros los casos que se dan pero a la vez que se dan si son bastante impresionantes y bastante fuertes ¿coméntenos qué fue el daño que tuvo en el rostro? mordeduras en ambos cachetes provocándole también la lengua ¿qué es lo que puede ocasionar el tratamiento que puede seguir? el tratamiento que puede seguir según lo que nos indicaba en el centro de salud de Tejutla es de que están observando están verificando si el perro en este caso está vacunado o no ya es el área de salud que le da seguimiento a estos casos la menor fue identificada como Ana Elizabeth Temag de 7 años de edad Bueno, continuamos con más información lo hacemos con los videos que nos comparten a través de la línea de WhatsApp 5534861 denuncias que nos llegan precisamente de estas personas irresponsables vea usted el taxista el piloto de este taxi va nada más y nada menos circulando por el boulevard el naranjo con los pies donde cree en el tablero vea usted acá va es pues prácticamente luego de la vía que le da y le permite el semáforo pero vea usted acá lo captan prácticamente estos automovilistas quienes denuncian la irresponsabilidad que lleva esta persona vea usted acá va el pie prácticamente sobre el tablero el otro lo llevan al acelerador y freno y va todavía chateando en su celular vea usted acá está el número de identificación del taxista está la identificación de Misco para que puedan proceder las autoridades correspondientes ya que esta denuncia llega a través de la línea de WhatsApp donde pone en peligro no solo la vida de él sino que también la vida de las personas que lleva como pasajeros y por supuesto los demás automovilistas vea usted con aquella paciencia y tranquilidad en pleno Boulevard el Naranjo con el pie sobre el tablero el celular en la otra mano y vea usted el 50% de atención en su celular el otro 50% distribuido dentro del vehículo que tal que le parece es yo denuncio donde los automovilistas piden acciones drásticas contra este irresponsable bueno y vamos a hablar ahora de nuestro segmento descontrolados y de qué se trata esto para analizar un poco acerca de lo que ocurre en la vía pública pero con aquellas personas que definitivamente pierden el control al volante y vea usted este caso queremos agradecer por supuesto a las personas que nos comparten este tipo de imágenes y nuestra televidente nos envió desde Ciudad Real estas imágenes vea usted este motorista como va prácticamente zigzajeando en plena vía pública realmente pues impresionante estas imágenes el motorista resulta que iba totalmente borracho ¿será que estaba ebrio o no? era la pregunta pues muchas personas aseguran de que sí estaba ebrio cuidado dice ok mami mami ¿Ves? Me quedo muy bien acá. ¡Ahí se ha caído, güey! A ver que lo grabó. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre chamba! Ok, les voy a limpiar la música. ¡Ahí va! Bueno, ¿usted qué conclusión tiene de estas imágenes? ¿Será que este motorista iba ebrio o no? A mi consideración personal, creo que sí. Definitivamente no puede existir una situación como esta en donde exista este tipo de irresponsabilidades al volante. Cuando se toman unas copitas de más, pues lo mejor es quedarse resguardado en un lugar o buscar a una persona que conduzca, en este caso, la motocicleta. Y por cierto, no llevaba casco. Ustedes pueden ver cómo se ve. Prácticamente es peligrosísimo. Pero bueno, situaciones que se dan en la vía pública. Y ponemos a su disposición el 55 34 80 61, nuestro número de WhatsApp, para que usted nos pueda compartir también imágenes como esta, hacer esa denuncia pública, y que no solamente es una denuncia. Muchas veces estos videos es para hacer conciencia en las demás personas, para que no ocurra este tipo de situaciones. Así es que recuerde entonces, 55 34 86 1, nuestro WhatsApp de Noticiete. Este es otra noticia de impacto. Nos vamos a ir a San Pedro Zacatepec, que es municipio del departamento de Guatemala. Se da esta situación en el tránsito vehicular. Preste mucha atención al siguiente video, en donde usted va a poder observar la situación que se genera en el tránsito vehicular. Vea detenidamente, por favor. Yo en un instante le explico qué es lo que sucede. Escuchemos. Este es el momento en el que usted puede observar precisamente al hombre que está sobre el asfalto. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Bueno, le explicamos en este momento. La persona intentaba abordar una de las unidades, sin embargo, se resbala y queda sobre el asfalto. Afortunadamente, por señales de otro peatón que estaba en la vía, pues el siguiente bus del transporte extraurbano no le pasa encima. Afortunadamente, porque otro peatón le hace señas y de esta manera logra frenar a tiempo. Pero es parte de lo que se da en la vía pública. Observe nuevamente, por favor. La persona se resbala, queda sobre el asfalto. E inmediatamente vea usted al hombre que está a su izquierda en la camisa de manga larga. Pues hace inmediatamente señas. Vea nuevamente, vea nuevamente. Ahí lo tiene usted. Le ayudan incluso a recoger sus pertenencias. Afortunadamente, por cuestión de segundos, no le pasa encima, no lo lastiman. Pero son situaciones que se dan en la vía pública y se las presentamos a usted pues para también tener todas sus precauciones. Y gracias a todas las personas que nos envían estos videos a través de nuestra línea de WhatsApp. Bueno, continuamos con más información desde el lugar de la persona atropellada en la calzada Roosevelt. Magalí Alvarado se encuentra en el lugar. Nos tiene más detalles al respecto. Magalí, adelante. En efecto, compañeros, en el estudio continuamos sobre el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt. Ahora se encuentra con nosotros el comisario Cristian Morales de Mixtra, quien nos comentará un poco más acerca de cómo se está comportando el tránsito vehicular en este punto. Recordemos que hace unos momentos a usted le informábamos acerca de una persona que fue atropellada en ese sector y lamentablemente pierde la vida esta mañana. Muy buen día, Cristian. Muy buenos días. Saludándolos acá de la Policía Municipal de Tránsito de Misco. Ahí lamentable el deceso aquí de la persona que vemos a nuestras espaldas. Es lamentable porque, si nos damos cuenta, estamos a escasos 50 metros de la pasarela. Las recomendaciones que hacemos como la Policía Municipal de Tránsito es de que las personas utilicen la pasarela, ya que, pues, como decía, nos hace un momento lamentable de que tenemos la pasarela a escasos metros podiéndola utilizar y evitar este tipo de situaciones donde tenemos personas que no la utilizan y, pues, se dan este tipo de situaciones, ¿verdad?, donde se pierde la vida. Muy bien, Cristian. Cristian, si nos puede comentar vías alternas que se tienen en este punto, ya que tenemos en cuenta que el tránsito vehicular sí se está tornando bastante pesado acá. Sí, claro. Si nos damos cuenta, la persona se quedó exactamente en el kilómetro 15 hacia el occidente. Si usted viene hacia el occidente, pues, tenemos la vía alterna de que puede utilizarla Mateo Flores, ¿verdad?, circular ahí y salir directamente aquí sobre la tercera avenida. Tenemos también un impacto vehicular de lo que viene hacia el oriente, ¿verdad?, por la misma situación. Entonces, una vía alterna que tenemos si usted viene hacia el oriente sería la ruta de San Cristóbal o utilizar el paso sobre la comunidad buscando hacia las charcas, ¿verdad?, las dos vías alternas que tenemos porque el impacto vehicular, pues, ya nos sobrepasa en el kilómetro 19. Nosotros como policía, pues, tenemos corredor sobre todo el sector, tratando de agilizar de manera lo más fluido posible, ¿verdad?, para que usted pueda circular en todo este sector. Gracias por esta información, Cristian, amigo televidente. Usted puede observar que el tránsito vehicular sí se está tornando bastante pesado en este sector. Sin embargo, cabe mencionar que el Ministerio Público ya está presente en este punto para tratar de realizar la investigación correspondiente y de esta forma, pues, tratar de saber cuál es el nombre de esta persona que, lamentablemente, pierde la vida esta mañana y también verificar si este cuenta con algún documento de identificación, el cual, pues, ya lo pueda identificar plenamente. De todo caso, esta persona, de no ser identificada, será trasladada por la Policía Nacional Civil a la morgue del INACIP para ya, pues, hacer la respectiva labor de este ente y de esta forma, pues, verificar si alguna persona llega hasta ese lugar para identificar el cuerpo de este hombre. Cabe mencionar que nosotros a nuestra espalda tenemos también la pasarela, por lo cual, ya como nos recomendaba también el comisario de Mixtra, usted que se conduce a pie también, si es un peatón, pues, tome en cuenta utilizar esa pasarela, ya que de esta forma usted puede salvar su vida. Con imágenes de Brandon Galeano y retorno al estudio principal. Muy bien, gracias, Magalía Alvarado. Detalles que se amplían a esta hora de la mañana para que usted lo tome muy en cuenta. El tráfico se mantiene lento hacia la ciudad capital para que usted vaya considerando sus tiempos a sus diferentes destinos. Bueno, a través de nuestro segmento Yo Denuncio, nosotros estamos abiertos a que nos envíen todas sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 55 34 80 61. En esta ocasión tenemos una denuncia, pues, bastante llamativa, que nos trasladan desde Chimaltenango. Específicamente les estamos hablando desde el Hospital de Chimaltenango, el Hospital Nacional. Es el área de ortopedia. Nos informan y nos indican que han estado cayendo, o mejor dicho, hay goteras en este lugar, en esta área, tomando en cuenta que ha estado lloviendo mucho, pero esto no es nuevo. Esto ocurre desde hace 10 años y no hay forma que reparen los techos para que no existan y no hayan goteras en este lugar. Acá nos lo mandan de la siguiente forma y nos indican esto es lo que sucede en el área de ortopedia en el Hospital Nacional de Chimaltenango. Hay goteras, no hay quien pueda limpiar el agua, ya que aquí llega gente con fracturas, en silla de ruedas y es necesario y sería bueno que se pudiera supervisar este problema, ya que está en peligro nuestras vidas, indica esta persona que nos envía. Seguramente es un paciente. Esto lleva más de 10 años de que no arreglan esas goteras. Esto ocurre en Chimaltenango, es el Hospital Nacional de Chimaltenango. Nadie se preocupa por arreglar eso, nos indica la persona que nos envía. Y aparte de ello, aquí están las pruebas, nos da a conocer. Está el video, fue tomado en la madrugada, no sale muy claro, nos indica la persona, pero las manchas que se ven allí son de agua. Claro, pues aquí se puede observar directamente toda el agua que se está filtrando y que está cayendo. ¿Y saben qué es lo peor? Pues aquí se puede observar que están los pacientes sentados y está cayendo toda el agua, se está cayendo prácticamente encima y es la preocupación que tienen los pacientes, sobre todo porque todos los días van a esta unidad y cuando llueve es cuando más se intensifica y se empeora la situación en esta área. Estamos hablando del área de ortopedia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Así que lo ponemos a disposición, el número de WhatsApp 55348061 para que nos siga enviando esta clase de videos y nos informe de lo que está ocurriendo a su alrededor. Son las seis de la mañana con 53 minutos y en nuestro segmento Yo Denuncio le vamos a presentar una situación que también ocurre en la vía pública. Vea usted qué bárbaro, qué imprudencia, cómo puede hacer esto en donde nosotros podemos observar pues que tenemos malos hábitos, muchos malos guatemaltecos en donde ustedes pueden observar este señor que va dentro de esta unidad y tiene su basura y simplemente hasta se toma la molestia de bajar esta ventana que por cierto no está tan fácil de bajarla en su morralito, en lugar de poner ese envase plástico y ponerlo dentro de esta bolsa o una bolsita que llevara pues consigo, pues simplemente baja la ventana y la tira por la calle. ¿Qué pasa con esto? Si de una en una de estas basuritas que ustedes podrían observar que va cayendo desde los autobuses, desde los vehículos o las mismas personas que van caminando en la vía pública dejan caer esta basura, toda se va a los tragantes señoras y señores y es por ello que hay inundaciones, es por ello que cuando ya existen estas lluvias que se van dando, que por cierto estamos a las puertas de un gran temporal de lluvias, pues sabemos de que se tapan los tragantes, no podemos hacer esto, si queremos a nuestro país, de verdad no hagamos este tipo de acciones, seamos el ejemplo para los menores de edad, tratemos de evitar este tipo de situaciones y sobre todo mejor si se informa un poco más, si se documenta un poco más y hacemos hasta el reciclaje, ¿por qué no hacerlo? Esto ayuda no solo a nuestro país sino al medio ambiente del planeta Tierra, tenemos que hacer pues conciencia sobre esto, no tire basura en la calle por favor, es un mal ejemplo el que le está dando a otros ciudadanos y sobre todo a los menores de edad que aprenden de los adultos que se suponen que debemos de tener buenas acciones y esto no es una buena acción, así es que si usted quiere ser un buen guatemalteco, si quiere a su guate, pues por favor sea consciente y no tire basura a la calle. Bueno, continuamos con más información, seguimos hablando de situaciones bastante complicadas en los departamentos del país, varios menores, dos para ser exactos, pues perdieron la vida al intentar protegerse de la lluvia en Zololá, vea usted de qué manera, ahogados. Dentro de esta alcantarilla, ahí perdieron la vida a los menores de edad. Bueno, continuamos con más información, seguimos hablando de situaciones bastante complicadas en los departamentos del país, varios menores, dos para ser exactos, pues perdieron la vida al intentar protegerse de la lluvia en Zololá, vea usted de qué manera, ahogados. Dentro de esta alcantarilla, ahí perdieron la vida dos menores de edad que por su inocencia, buscaron refugiarse de la lluvia en el lugar más peligroso que encontraron en su camino. De acuerdo con la versión brindada por pobladores y cuerpos de socorro, tres niños decidieron aprovechar la tarde de lunes para ir a pescar a la orilla de la playa pública del municipio de San Lucas Tolimán, en Zololá. Todo transcurría con normalidad cuando los tres adolescentes fueron sorprendidos por una fuerte lluvia que afectó al departamento. Al ver que la lluvia era muy fuerte y no les daría tiempo a regresar a sus viviendas, los menores decidieron meterse dentro de un tragante para poder cubrirse del aguacero. Pero ahí fueron sorprendidos por una fuerte correntada que bajó de la montaña y arrastró a los tres pequeños. Dos de ellos murieron ahogados mientras eran arrastrados por el agua. Fueron identificados como Joel David Campa Morales, de 13 años, y Abener Shepkuh, también de 13 años. El tercer adolescente aún fue encontrado con vida, aunque en estado crítico, por lo que fue llevado al CAP del municipio presentando golpes en diferentes partes del cuerpo. Los tres fueron localizados en la rejilla del tragante. Las víctimas eran originarias de la comunidad Cacholajay del municipio de San Lucas Tolimán. Continuamos ahora con más noticias. La aldea Santa Inés, en San Miguel Petapa, está en grave riesgo. Esto por la humedad que ya existe en el lugar debido a las lluvias. Esto fue suficiente para que las calles del sector se inundaran. Ustedes pueden observarlo, es una imagen completamente en vivo, como estas personas, en este caso estas mujeres, incluso una de ellas va con un bebé, tienen que mojar sus pies prácticamente para poder transitar acá en el lugar. Ustedes pueden observar, al frente de mí se encuentra uno de los túmulos, se ha quedado prácticamente cubierto con el agua. Vemos a uno de los pequeños del sector también caminando acá en este lugar. Las imágenes hablan por sí mismas. Por sí mismas, perdón, vean ustedes cómo este pequeño trata de ahí inmiscuirse y tratar de irse lo más rápido posible hacia su respectiva casa. Sin embargo, pues sí es algo que nos llama bastante la atención, algo impactante. ¿Por qué? Pues ya nos hacían el llamado que acá, pues una vez lloviera, ya la situación se complicaba tanto en el transitar de las personas que se conducen a pie, de igual manera para los vehículos. La lluvia que afectó Santa Inés Petapa duró de 20 a 30 minutos y su intensidad fue regular. Sin embargo, la ubicación geográfica de la aldea hace que sus calles y avenidas sirvan como desembocadura de río Platanitos. Varias inundaciones se registraron luego de las precipitaciones. Información de última hora que nos llega a nuestra sala de redacción. Por supuesto, nosotros se la trasladamos también a usted para que esté enterado. Y si tiene que viajar en las carreteras del país, preste mucha atención a la información que le damos a conocer y que, por cierto, nos envía provial y que también nos está compartiendo estas imágenes que usted está observando. ¿Qué ocurrió? Pues resulta que en la ruta al Atlántico dos trailers colisionaron. Esto fue a la altura del kilómetro 160. El paso quedó totalmente obstaculizado en ambas vías, tal como usted lo puede observar en estas imágenes. Solo daños materiales, pues los trailers ambos van vacíos, no llevan ningún tipo de cargamento, por lo tanto, pues no tiene que hacer ningún tipo de limpieza más que de repente algún tipo de fluido que hayan derramado ellos. Así es que usted puede observar entonces estos trailers van vacíos, pero sí hay derrame de combustible, según nos informa Provial. Las unidades de Provial, por cierto, ya están en el lugar para brindar también ayuda. Y, por cierto, es importante que usted esté enterado si tiene que viajar en este sector de la ruta al Atlántico, ya que reportan que no hay paso tal como usted lo puede observar en estas imágenes. Y, pues obviamente, se activarán los diferentes protocolos para atender este tipo de percances de gran magnitud, como lo que estamos observando en este momento. Pues obviamente tienen que ingresar algunas de las unidades, incluso para poder quitar estas plataformas. Es un equipo especial, son también grúas especiales que tienen que movilizarlas para poder dejar expedita la vía. Pero esto llevará, pues algún tiempo, no será en los próximos minutos. Así es que si usted tiene que transitar, pues en este sector, tómelo muy en cuenta. Seguramente va a haber un fuerte congestionamiento vehicular en esta carretera. Así es que, por favor, tómelo muy en cuenta, porque esto ha producido ya algunas de las filas. Y, sobre todo, usted puede observar cómo quedó, por lo menos en esta fotografía, podemos observar cómo la cabina quedó totalmente destruida. Está el neumático torcido, casi está, pues, volcado. Parte del motor se ve, pues, ya en esta fotografía del lado de fuera. Y del otro, en el otro ángulo, pues, observamos el otro trailer con el que colisionó. Ustedes pueden observar también este video. Veamos por un momento este video. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Bendito Dios, viejo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pues, ustedes pueden observar justo en este video que publicó Viajeros en Ruta, por medio de las redes sociales, en donde pueden ustedes ver la magnitud de este percance vial. Si usted está sintonizando Noticiete, déjeme comentarle que dos trailers colisionaron a la altura del kilómetro 160 de la ruta al Atlántico. El paso está totalmente obstaculizado por ambos trailers, que quedaron prácticamente cruzados sobre la cinta asfáltica, obstaculizando ambas vías. Y en este momento, pues, empieza a haber cierto congestionamiento vehicular en el sector para que usted lo tome en cuenta. Afortunadamente, pues, son leves las lesiones que se pudieron observar en las personas que iban conduciendo estos trailers, pero lo cierto es que solo hay daños materiales. No llevaban productos, estaban vacíos, pero sí hay derrame de combustible y algunos fluidos, y esto, pues, llevará cierto tiempo para hacer la limpieza y movilización de estos pesados vehículos. Lo cierto es que no se tardarán tan poco tiempo, porque movilizar este tipo de vehículos es bastante complicado. Así es que, por favor, mucha paciencia si usted tiene que viajar en los próximos minutos en la ruta al Atlántico, porque seguramente va a encontrar congestionamiento vehicular a la altura del kilómetro 160. Pero bueno, información que le estamos brindando de última hora en Noticiete. Queremos agradecer a Provial por brindarnos también detalles y algunas fotografías que nosotros le hemos brindado para que usted esté al tanto. Mientras tanto, es importante que usted también conozca qué está pasando en la vía pública, pero en la capital. Nosotros vamos a brindarle alguna información en pocos momentos para que usted, pues, esté al tanto de qué es lo que está pasando. Pero bueno, si usted tiene que transitar, entonces, en la ruta al Atlántico, si tiene que viajar al interior por esta importante vía, por favor, tome muy en cuenta qué es lo que está pasando. Y, por cierto, queremos agradecer a todos los usuarios de nuestro WhatsApp 55348061, quienes muy amablemente nos están enviando videos acerca de qué es lo que está pasando. Estas son las imágenes que nos están compartiendo nuestros televidentes de lo que ha ocurrido en este lugar. Vea usted cómo está el ambiente en el lugar, vea usted la cantidad de personas que, obviamente, pues, llegaron a observar este accidente. Y no solo eso, sino que muchos de los automovilistas que tienen que transitar, pues, están realmente preocupados porque no pueden pasar ni en ninguno de los dos sentidos, porque quedó totalmente obstaculizada ambas vías. Así es que, precaución, por favor, esto ocurrió. Ya están llegando, por cierto, están llegando autoridades en el lugar para verificar qué es lo que está ocurriendo. Para que usted tome más o menos una idea, esto queda muy cercano a Guadalán, en el departamento de Zacapa, ya llegando, digamos, al sector de Mayuelas, en donde usted puede observar lo que ocurrió en este lugar. Pues, observamos en este video que nos han compartido vía WhatsApp que ya empiezan a llegar las autoridades, coordinando, obviamente, para solucionar esta situación, para brindar la atención debida. Y, obviamente, pues, también las unidades de socorro se presentarán al lugar. Sin embargo, pues, sabemos que el equipo que se necesita para poder movilizar estos pesados vehículos, pues, tienen que hacer un trabajo bastante ardo para poder quitar estas plataformas. Escuchemos. Bueno, continuamos con más información. Seguimos actualizando el accidente de Titanes, como se haya catalogado en las redes sociales. Estos dos trailers que colisionan en el kilómetro 160 de la ruta al Atlántico. Vea usted, aparatoso este accidente que tiene bloqueado completamente el paso en ambas direcciones. Está con nosotros el director de Provial, Pérez y Mogollón, para darnos a conocer detalles de tanto el apoyo que se está brindando como brigada de Provial, como también el tiempo estimado que se tiene para poder movilizar los dos grandes, pues, camiones, prácticamente, que están bloqueando la ruta por completo. Adelante, director. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Axel. Buenos días a todas las personas que ven Noticiete. A la altura del kilómetro 170, sea nueve norte, pues, podemos observar esta colisión entre dos vehículos del transporte pesado. Ya nuestros patrulleros se encuentran en el lugar y se ha activado el protocolo de reacción inmediata para percances de gran magnitud. Esto involucra a todas las autoridades. Ya está PMT de Guadalán, está PNC, y, pues, nos informan que no hay personas heridas, ya que estos vehículos se transportaban sin carga. En este momento, pues, ya hay bastante congestionamiento vehicular en ambas carreteras, tanto del norte, que viene hacia Guatemala, como la que va hacia el norte. Lo primero que haremos, pues, ahorita será coordinar con las demás autoridades y que se documente ya para las agencias de seguro y movilizar para tratar de habilitar por lo menos un carril y no esperar como se hacía años atrás, que pasaban seis, siete horas sin poder movilizar los vehículos. Acá se confirmará ahorita si efectivamente no hay personas heridas o fallecidas y se procederá a movilizar los vehículos. Nuestras patrullas están ahorita ya a la espera de poder ingresar con lo que son grúas, las cuales ya se están coordinando. Consideramos que el tiempo mínimo que va a llevar esto es una hora y media para la movilización, ya que, de todas formas, los contenedores tienen cierto peso. Y estos serán... Hay uno que está en vuelco lateral, que se desprendió de la plataforma. Este será arrastrado hacia la orilla para poder liberar, de igual forma, el corinto que ustedes pueden observar. Entonces, ya se está activando el protocolo para que podamos liberar estas vías y estaremos buscando una ruta alterna, la cual estaremos dando a conocer en nuestras redes sociales también para vehículo liviano que pueda transitar hacia ambos sentidos. Ahora bien, director, cuando hablamos del combustible que está derramado, que es una cantidad bastante grande, ¿esta labor de limpieza será prácticamente también al mismo tiempo que se estén movilizando los transportes pesados para ir ganando tiempo? Claro, acá en el protocolo, en el PRI-AB, todas las instituciones hacen cada una su papel. Es donde también entra la zona vial de caminos. Están bomberos, está PNC, cada uno con su respectiva actividad. Esto es lo que nos ayuda a ganar tiempo, que ahora como instituciones nos hemos organizado. También Conred ya tiene conocimiento de este hecho. El delegado de Conred también va a estar apoyando para que podamos movilizar lo antes posible. Ya que se afecta todo el tránsito, la economía, van personas o vienen personas hacia hospitales, las emergencias médicas es lo que más nos preocupa. Pero como le digo, ya estamos trabajando en el lugar. Ahorita ya empezará con las prioridades al definir si no hay personas fallecidas o heridas. Ya ahorita se empieza a ver la posibilidad de a lo más corto de tiempo empezar a movilizar estas plataformas. Muy bien, gracias, Percy Mboyón, director de Provial, por darnos a conocer detalles. Todo el protocolo que ya se ha activado, un protocolo de reacción de respuesta para movilizar los pesados vehículos, hacer la limpieza simultáneamente y poder liberar en una hora y 30 minutos, más o menos, es lo que se estima la principal ruta del Atlántico, donde está completamente paralizada en este momento. Son largas filas de vehículos, la mayor parte es de transporte pesado que se dirigía tanto de Puerto Barrios hacia el puerto de San José y otros que ya habían pasado en horas de la madrugada que quedaron prácticamente varados en kilómetro 160 con dirección hacia el puerto Barrios y Saban. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Vamos ahora con la información del deporte nacional. En la primera división del balompié guatemalteco continúa un relaco de verdad. Y es que esto se dio después de que el deportivo Reu sentenciara que habían existido anomalías en el partido contra el cuadro de Quiché. Se tardaron casi un mes en definir qué era lo que había pasado. Ahora que se ha sancionado al cuadro quichelense, pues se queda en el limbo. ¿Qué va a pasar con la primera división? Para empezar, el Deportivo Misco ya es el campeón del clausura, con lo que hay tres equipos que van a pelear por el ascenso. Serían Santa Lucía, Kotsuma, Alguapa y Zanzare, campeón y subcampeón del torneo anterior, y el Deportivo Misco. Pero ¿qué pasa con la otra plaza? ¿Qué pasa con el segundo lugar del torneo clausura? Pues la primera división sigue lo mismo, siguen hechos bolas, de verdad. No hay forma de que dictaminen qué es lo que va a pasar. La Federación de Fútbol está esperando, y al final de cuentas, pues todavía no se sabe cómo se va a definir el ascenso de la primera con rumbo hacia la máxima categoría. También en los otros deportes, aquí sí hay buenas noticias. Y una tenista guatemalteca que hasta el momento había competido por nuestro país en categoría juvenil, Gaby Rivera, ahora se va a convertir en tenista profesional. Ingresa a la WTA. Hola, soy Gabriela Rivera, juego tenis, tengo 17 años, y actualmente he competido en la categoría juvenil. La tenista guatemalteca Gabriela Rivera ha dado un salto importante en el mundo del deporte, pues ahora será catalogada como deportista profesional en la especialidad del tenis. Gabriela participó el año anterior en el Roland Garros para juveniles, y ahora lo hará de forma profesional. Tres años, jugaba fútbol, el fútbol siempre fue como mi deporte, que siempre practiqué, fue mi pasión. Luego, a los 11 años, un entrenador llamado Rubén Puerta, me vio jugar un poco de tenis con mi hermano en la pared del club alemán, y me dijo que yo podía ser buena, que intentara meterme un poco. A mí la verdad no me gustaba la idea, yo amaba el fútbol, no me gustaba mucho el tenis, y le dije que no, muy respetuosamente, y él siguió insistiendo, hasta que un día me convenció, me empezó a llamar mucho la atención el tenis, le empecé a agarrar bastante amor, hasta el punto que me salí del colegio, empecé a hacer homeschool, y me empecé a dedicar totalmente al tenis. Mi lapso en la categoría juvenil ha sido un sueño, la verdad, empecé en torneos jugando aquí en Guatemala, que me fue bastante bien, luego fui subiendo el nivel, hasta llegar a los Grand Slams. El año pasado tuve la oportunidad de jugar Roland Garros Juvenil, Wimbledon Juvenil y US Open Juvenil, son experiencias que no cambio, son una de las mejores oportunidades que he tenido, me la aproveché al máximo, tal vez no fueron los resultados que tuve, pero creo que solo el hecho de ir y poder rozarme con ese nivel, fue una de las mejores cosas que me ha pasado en toda mi vida. Bueno, esta muchachita guatemalteca, 17 años apenas, y ya va a competir con lo mejor del planeta, representando a Guatemala, que le vaya bien a Gaby Rivera, de las grandes deportistas que ha dado este país. Vamos a ir a la pausa, volvemos con más, como siempre acá, a través de Noticias. Regresamos porque tenemos información de último minuto, esto es lo que está ocurriendo en la entrada hacia Patulúl, en Xuchitepeque. A continuación ya tenemos un video que nos han enviado a través de nuestro WhatsApp al 55348061, les advertimos, las imágenes son muy fuertes, es una colisión entre una ambulancia y unos motociclistas. Aquí ya tenemos el informe, vamos a escuchar el audio ambiente, pero sí queremos advertirles a ustedes, amigos televidentes, que la agilización de estos videos y pasarles las tomas, el video de lo más inmediato, si se filtran algunas palabras, entonces sí queremos de su comprensión. Estos videos no son editados, son videos totalmente inéditos, así como los analizamos de inmediato, así los trasladamos, porque son miles y miles de mensajes que nos envían a diario, pero en esta ocasión, estamos trasladándoles acerca de un accidente de tránsito que se registró entre una ambulancia y una motocicleta. La motocicleta llevaba dos pasajeros, uno de ellos tenía algún tipo de problemas en su pie, según la información que nos traslada esta persona que nos envía el video. Pero, ¿qué les parece? Si mejor de inmediato escuchamos y vemos lo que ocurre en este lugar, en la entrada hacia Patulú, en el trayecto de Cocales. Tranquilo, papá, tranquilo, todo va a salir bien, ¿oíste? Todo va a salir bien, ¿oíste? Tranquilo, ¿oíste? Todo va a salir bien, papá, ¿oíste? Quédate aquí con nosotros. Quédate aquí con nosotros, ¿oíste? Esto lo van a echar en una camión. Quédate con nosotros, todo va a salir bien, ¿oíste? Tranquilo, ¿oíste? Tranquilo. ¿No logró? Ya, 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 ya. ¿Qué bruto aquel hombre? Burro, ¿no? ¿Cómo se atreve a rebasar el crucero? ¿Y sin la sirena encendida? ¿Cómo se tira a rebasar el crucero? Ay, la, la. ¡Está burlada de chupero, hombre! ¡Pérlenme, mi puta! Muchas personas nos están solicitando, nos piden en algunas ocasiones que podamos editar, pues, las malas palabras que se filtran. Sin embargo, sí les queremos pedir su comprensión. Como les indicábamos anteriormente, no podemos hacer eso porque trasladamos el video de forma inmediata. Entonces, para que usted lo vea también de forma ágil, es que les trasladamos esta clase de videos. Pero sí, vamos a darles más información al respecto acerca de este fuerte accidente en donde involucra una ambulancia y también a una motocicleta. Dos personas se conducían en la moto, y nos indican que esto ocurrió hace como una hora aproximadamente en la entrada, como habíamos indicado, de Patulú, Xuchitepeque, en el trayecto de Cocales. La ambulancia y la motocicleta impactaron. Pues, en la motocicleta, el conductor iba con otra persona que tenía quebrado un pie. Es la información que nos traslada, pues, este vecino que nos envía el video. El conductor de la ambulancia, pues, se indica llevaba a una persona a un examen médico procedente de San Marcos. Es la información que nos trasladan los vecinos. Agradecemos todos estos informes y les agradecemos a ustedes, amigos televidentes, porque nos envían estos videos y nosotros de forma inmediata, de manera inédita, estos videos no están editados, son inéditos, se los trasladamos lo más pronto posible para que usted tenga la noticia inmediatamente. Información de última hora. Usted ve cómo estas personas están auxiliando a una de las personas que iban en la motocicleta. Bomberos municipales departamentales trasladaron a los heridos a un centro asistencial y aquí han sido auxiliados por las mismas personas. Fue hace aproximadamente una hora y nosotros se lo estamos trasladando y agradecemos las imágenes a esta persona que nos envía el video. Continuamos ahora con la noticia de impacto y es que los vecinos de la zona 7 de Misco se encuentran alarmados. Esto por un agujero provocado por el colapso de una tubería en la colonia Pablo VI. Le presentamos los detalles a continuación. El pasado 29 de octubre del 2018 los vecinos de la colonia Pablo VI de la zona 7 de Misco fueron sorprendidos con un agujero sobre la calle principal. Esta semana se vieron afectados con uno nuevo. Esto por el mal estado de la tubería de Aguas Negras. Está bastante lastimado. No solo es esa parte y la MUNI está haciendo lo que puede. Se va por partes pero se mira bastante crítico. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Tanto vehículo que circula o la tubería ya no funciona? Ya no funciona la tubería. Como mucho transporte pesado hasta tráiler han pasado aquí y eso supuestamente estaba para 20 años pero ya son como 25 años los que están trabajando y es justo que se empiece a uno. Los vecinos indicaron que en menos de 14 meses tres hundimientos ocurrieron en el lugar. Piden a las autoridades cambiar la tubería antes que ocurra una tragedia. Sí, es riesgo porque uno transita mucho por aquí es muy peligroso. ¿Nos comentan que es el cuarto agujero que se registra por acá? Sí, así parece. Hasta el momento la calle que conecta con la calzada San Juan y dicha colonia está cerrada. Padres de familia deben caminar para ir a dejar a sus hijos a los centros educativos. Se buscó la postura de la Municipalidad de Misco e indicaron que los trabajos en el sector ya iniciaron pero desconocen la fecha en la que terminarán la obra. Continuamos con más información. Hace un momento les hablábamos sobre una masacre en la zona 18. Tenemos todo un reporte ya elaborado por nuestros reporteros de la emergencia que se atendió anoche. Lamentablemente son tres adultos fallecidos, dos más gravemente heridos. Tengo una tía que está agradeciendo. Frente a la cancha deportiva de la colonia Oscar Berche se encontraba un grupo de personas ejercitándose. De pronto empezó a llover y los deportistas se vieron obligados a retirarse. Ese momento fue aprovechado por criminales que abrieron fuego contra los seis ocupantes de una vivienda situada frente a la entrada principal de la cancha. Cuatro quedaron fallecidos en el lugar. Exactamente a la manzana J de la zona 18 ya que se habían informado sobre un ataque armado al llegar al lugar para médicos se estabilizan a dos personas entre ellas dos hombres uno de un menor de 14 años y otro adulto de 21 años los mismos presentaban medidas producidas por bacterias de arma de fuego fueron estabilizados y trasladados hacia un centro asistencial lastimosamente acá en el lugar quedan cuatro personas fallecidas la misma ya fueron identificadas con los nombres de Jonathan Joel Hernández de 23 años Eduardo Samuel Tuna y Estrada de 15 años Ashley Melisa de 22 años y Blanca Azucena Duarte de 44 años de edad todas presentan heridas producidas por proyectil de arma de fuego las dos personas heridas fueron identificadas así es quiero informarte que fueron identificados los nombres de Josué Isaías de León Estrada y Héctor Abraham Zamora Reyes a Melisa de 22 años le habían advertido que no saliera de casa pues desde hace varios días los ocupantes de una motocicleta roja rondaban sospechosamente el área y temían que la vigilancia fuera contra ellos tras consumado el hecho familiares y amigos juraron venganza contra los responsables le vamos a presentar ahora una de nuestras historias de vida que queremos compartir con ustedes y es el caso de un pequeñito de 6 años él es Dieguito quien se debate entre la vida y la muerte y está luchando por salir adelante en el Ix y esto todo a causa de la leucemia él tiene leucemia linfoblástica aguda según el doctor está en su etapa culminante por así decirlo es originario de Zacapa y a sus 6 años tiene una lucha constante en el último mes ha sido internado dos veces en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 9 capitalina él le detectaron la leucemia hace 3 años le empezó así un dolor muy severo muy severo y fiebre de 40 grados y al tal grado que ya no caminó en una semana fue en cuestión de una semana que se puso así bien grave grave y le detectaron la leucemia el proceso no ha sido fácil y Wendy su mamá no lo ha dejado ni un momento solo bastante dura bastante difícil que le digo yo este más en esta etapa verdad ahorita con sus dolores tiene dolores muy fuertes y ahorita está desde que vino no se ha levantado porque le digo una erección aquí en el en el en la ingle derecha eso lo hizo que no caminar usted puede ayudar a diego a continuar con la lucha por medio de la donación de plaquetas y sangre ve positivo comuníquese al número de teléfono 47 53 43 80 lo que urge ahorita los donadores de plaquetas y de sangre pero lo que más surge son los de plaquetas donación de donación de plaquetas es lo que más urge y obviamente pues si usted puede brindar alguna ayuda económica pues será muy agradecida en estos momentos porque recordemos que también el costo es bastante alto de muchos medicamentos así es que por favor que son medicamentos complementarios que tiene que recibir dieguito si usted puede ayudar a esta familia y si puede donar sangre específicamente plaquetas por favor comuníquese el número que tiene usted en pantalla que es el 47 53 43 80 es el número de la mamá de dieguito para que usted se ponga de acuerdo con ella así es que de antemano muchas gracias sabemos que usted tiene un corazón muy noble y que va a ayudar a esta familia y a este pequeñito que tanto lo necesita con esto nos vamos a ir a la pausa comercial pero en solo instantes regresamos porque hay importantes noticias en esta primera emisión de noticias continuamos con más información seguimos dándole a usted a conocer detalles del accidente el aparatoso accidente en el kilómetro 160 de la ruta al atlántico donde 12 transportes pesados pues completamente con plataforma colisionaron de una manera aparatosa bloqueando por completo el área de la ruta tanto con dirección hacia la capital como también con dirección hacia Morales y Zabal vea usted cuando hablamos del kilómetro 160 hablamos de que existe solo una única alternativa pero no existe una vía alterna precisamente que usted puede prácticamente pues tomarlo en cuenta para poder evitar esa larga fila de vehículos que está en el kilómetro 160 es gracias a Provial ese es un mapa que nos identifica claramente la línea azul que sería toda la alternativa que usted podría tomar es decir esos 8 o 9 kilómetros de largas filas de vehículos en ambas direcciones usted lo puede evitar y obviamente la hora y media que se va a trasladar prácticamente una grúa para poder movilizar el transporte pesado podría usted ahorrarse este tiempo tomando en cuenta ingresar a Zacapa vea usted lo vamos a ubicar acá ya con nuestro cruzor para que usted lo tome muy en cuenta previo a llegar a este kilómetro donde están los dos trailers colisionados usted tiene que cruzar hacia Zacapa rápidamente lo vamos a ubicar acá con nuestro cruzor la producción nos está ubicando prácticamente el ingreso hacia Zacapa y desde allí es donde ya parte prácticamente la vía alterna acá estamos vea usted ingresa al parque central ingresa usted a Zacapa se desvía de la ruta principal de la ruta al Atlántico ingresa a Zacapa ingresa al parque central posteriormente sobre la zona 3 usted va a encontrar una vía alterna que va sobre toda la ruta específicamente sobre toda la aldea y va usted a direccionarse en línea en línea recta prácticamente si nos vuelve a poner la producción por favor acá está nos volvemos a colocar esta es la vía la CA9 vea usted la que está en este momento afectada completamente por el tráfico que está generando la colisión usted ingresa por el parque central zona 3 y se va directamente por toda la vía toda la aldea pasando específicamente por Hawái tierras azules piedras azules prácticamente y va a salir usted adelante prácticamente de la colisión específicamente esta es la otra salida vea usted y es la entrada prácticamente si usted viene de dirección de Morales y Zaval prácticamente usted ingresa por este lado y va a salir adelante con dirección hacia la capital pero con dirección de la capital hacia la ruta específicamente nos vamos a ubicar más adelante por la producción retroceder un poco el cruzor para ubicarnos rápidamente en la otra esta sería la salida si viene usted de la capital hacia la ruta al Atlántico y sería la entrada si usted viene de Morales y Zaval hacia la capital para que usted lo tome en cuenta en la colonia El Triunfo por ese lado usted va a entrar prácticamente y se va a dirigir por toda la línea alterna hasta salir adelante de la colisión de los dos transportes pesados esta es la única alternativa para ahorrarse dos o tres horas de larga fila de vehículos ojo porque está completamente cerrado usted estaría pasando prácticamente por el Hawái Hualán y saliendo específicamente hasta adelante de la colonia que sería el ingreso prácticamente de los que vienen de la ruta al Atlántico con dirección a la capital y sería la salida a los que vienen de la capital hacia la ruta al Atlántico esta es una alternativa que le estaría ahorrando a usted unos 14 kilómetros prácticamente y obviamente se evitaría llegar al punto del colapso donde están los dos trailers completamente bloqueando la ruta será ahora a 30 minutos las que se llevará para movilizar el transporte pesado pero esta línea azul sería su alternativa viniendo a la capital ingresando a Zacapa yéndose por toda la vía alterna prácticamente es de terracería el camino y lo llevaría hasta la colonia El Triunfo que sería el otro ingreso si usted viene de la ruta al Atlántico con dirección hacia la capital alternativas doble carril se puede circular fácilmente eso sí es carretera de terracería para que lo tomen muy en cuenta brigadas de provial nos han ubicado esta alternativa que sería la única ya que la ruta está completamente paralizada esto es sobre el puente blanco hacia la terminal prácticamente donde usted podría ubicarse rápidamente y poder de esta manera pues ya adelantarse y ya entrar prácticamente por esta aldea del Triunfo adelante prácticamente de la CA9 para que usted ya pueda buscarlo como alternativa y lograr llegar al otro punto sin pasar por el kilómetro 160 donde está la colisión de los dos trailers pesados vea usted es mucho antes de Valladolid prácticamente estamos ubicándonos después de Río Hondo usted cruza Cezacapa Parque Central y se va usted pues ya por toda esta vía alterna ojo ojo porque el transporte pesado con plataforma si no puede ingresar puede quedarse totalmente varado en algún lugar ya que es terracería transporte extraurbano y transporte liviano si pueden circular en el punto para que usted lo tome en cuenta es bien angosto pero si pasan dos vehículos de estas de esas pues de ese peso prácticamente de esas toneladas y obviamente se ingresa por el puente blanco la terminal sobre el hospital hacia la calzada Selma Alabama y ya se va usted prácticamente se va por toda la línea ya esta sería una alternativa ya toda la aldea prácticamente hasta llegar al Hawaii y del Hawaii subiendo hacia Hualam para salir prácticamente a la colonia el Magui prácticamente para que usted lo vaya ubicando vea usted se ahorra toda la CA9 son 14 kilómetros prácticamente de donde está en el kilómetro 60 la colisión está la colisión de vehículos y obviamente usted estaría saliendo adelante de esto y si viene de la capital hacia la ruta del Atlántico estaría ingresando por el parque central y saliendo adelante del kilómetro 160 de la CA9 para ya evitarse esa larga fila de vehículos que en ambas en ambas direcciones está colapsado totalmente ahora 30 minutos aproximadamente estaría liberada ya el área pero por el momento está completamente cerrado el paso alternativa la que acabamos de ubicar gracias a Provial y a este mapa para que usted se vaya ubicando y busque una alternativa para poderse trasladar tanto la ruta del Atlántico como de la ruta del Atlántico a la capital 11 minutos nosotros queremos agradecer a todas las personas que nos están enviando también mensajes a nuestro whatsapp 55 34 80 61 y porque cada mañana nos trasladan información muy oportuna para poder trasladarla a otros televidentes claro que sí continuamos con las entrevistas a candidatos presidenciales por supuesto ya en camino hacia las elecciones generales bueno es la oportunidad entonces de conocer la postura las propuestas del candidato Alejandro Giammattei bienvenidos a la entrevista este es un servicio de los noticiarios Telediario Noticiete T13 Noticias TN23 y Radio Cadena Sonora con el único objetivo de que ustedes estimados guatemaltecos conozcan los planes de gobierno de todos los candidatos a la presidencia de este país en la pantalla aparece un semáforo esto indica que el candidato en turno tiene tres minutos para responder a las preguntas que le sean planteadas hoy tenemos al doctor Alejandro Giammattei del partido Vamos y directamente empezamos con la entrevista hablando del tema de seguridad un tema muy álgido para los guatemaltecos y muy necesario escuchar su planteamiento Muchísimas gracias en primer lugar el tema de seguridad lo tenemos que enfocar desde el punto de vista estructural no coyuntural el tema de seguridad obedece a que en primera instancia el Estado de Guatemala no tiene una política de seguridad de Estado de hecho el que las todas las instituciones que tienen que ver con el Estado trabajen en forma coordinada no existe inteligencia civil es un remedio de lo que debería de ser las fuerzas de seguridad le hacen la policía urgidas de cambios estructurales pero la persecución penal del delito al final se basa en que el criminal tiene mucho para poder salir adelante debido a que esa política esa ausencia de política de Estado es un hecho real tenemos un Consejo Nacional de Seguridad que eso y la Carabina de Ambrosio pues prácticamente suenan a lo mismo y lo que nosotros planteamos y lo vamos a ver en esta semana cuando hagamos el planteamiento de la mesa de seguridad de todas las que hemos venido haciendo es partir de la premisa que hay que implementar una política nacional de seguridad de la que tienen que salir todas las acciones para poder enfrentar al crimen organizado la delincuencia común la extorsión y los distintos las distintas formas manifestaciones o expresiones que tiene que ver con la inseguridad en segunda instancia tenemos que ver la recomposición que hay que hacer el sistema penitenciario porque tenemos una política de embodegaje de gente no tenemos un sistema penitenciario que esté actuando conforme a la ley que fue promulgada el 6 de abril del año 2007 es una ley del régimen del sistema penitenciario y en la cual nos indica que era lo que teníamos que hacer para contar con cárceles de mínima de mediana y de máxima seguridad como debíamos de apartar a los presos conforme a su perfil criminal y no necesariamente al delito cometido porque hay una gran diferencia entre el delito que cometió y el perfil criminal y mientras no entendamos que el control del estado de las cárceles tiene que ser una realidad mientras no volvamos a las cárceles productivas mientras no obliguemos a los reclusos a que trabajen a que sean productivos a que se ganen sus alimentos las horas de ocio son demasiado grandes y simple y sencillamente estas personas van a estarnos haciendo daño las políticas criminales que la política de seguridad del estado requiere forzosamente una política criminal pero sobre todo una interacción entre todas las fuerzas de seguridad y de inteligencia del estado la población de Guatemala también necesita saber sobre el tema del desempleo que actualmente es muy grande para los guatemaltecos y como el partido Vamos y Alejandro Yamatey van a crear empleo para que Guatemala llegue a un mejor desarrollo si de hecho cuando hablamos de seguridad me quedé con la gana de hablarle de la causa estructural mientras nosotros tengamos el nivel de desempleo que tenemos en la actualidad el nivel de subempleo recordemos que en Guatemala 78 de cada 100 guatemaltecos que trabajan están en el sector informal es decir están bajo el subempleo seguramente y eso excluyendo la gran cantidad de los cientos de miles que no tienen empleo la política nosotros planteamos dentro del plan nacional de innovación y desarrollo en su pilar número uno el tema de la economía la competitividad y la productividad para poder hacer prosperidad implica grandes cambios por ejemplo el primer gran desempleo que hay que tratar es en el campo vamos a generar el fondo de garantía para el desarrollo rural que es utilizar el artículo 242 de la constitución que está sin uso en el cual vamos a invertir dos mil millones de quetzales para poder hacer que el pequeño campesino pueda organizarse recibir recursos ser capacitados y que podamos asegurarnos que lleve su producto al final al mercado porque el que más gana es el intermediario es el coyote el campesino que es el que se raja la espalda trabajando es el que menos gana y el coyote que es el que tiene el camión y tiene el dinero va a comprar a bajo precio y no lo vende caro a nosotros ¿y cómo se garantiza el empleo en el área urbana? en el área urbana Guatemala tiene que adoptar un modelo económico no tenemos un modelo económico y ese modelo económico el cual hemos estudiado porque en base a la cantidad de gente que tenemos a la ubicación geoestratégica que tenemos a nuestro ambiente al tener acceso al Pacífico al Caribe al Atlántico lo que nos hace hacer es adoptar un modelo económico Guatemala nunca lo hemos tenido y el modelo económico que Guatemala requiere es el modelo exportador es decir tenemos que alinear las políticas monetarias cambiarias crediticias y fiscales a ese modelo exportador de manera tal que Guatemala sea un sitio de inversión a donde podamos nosotros generar aquí productos que vayan al mundo porque el que el que produce los 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 productos o los servicios genera riqueza que se queda en el lugar cuando los importamos estamos dejando la riqueza en otro lugar entonces nosotros lo que pretendemos es poner un modelo económico que es el que tenemos que principiar a llegar por mucho tiempo no es una cuestión de cuatro años es instaurar un modelo económico que tenemos que seguir a través del tiempo doctor Yamatey la salud Guatemala está necesitando salud centro de salud hospitales y todo lo que lo que ya sabemos cuál es su planteamiento para garantizar la salud de los guatemaltecos en una gestión suya como presidente bueno ahí tengo una ventaja un poco porque soy médico y conozco el tema los graves deficiencias que tiene Guatemala en salud se ven básicamente que tenemos que separar la salud en dos en dos instancias primero todo lo que es la salud preventiva y todo lo que es la salud curativa la salud preventiva es aquella que se lleva a cabo en centros y puestos de salud lo cual al día de hoy es un fracaso si nos vamos aquí a Palencia que está cerquita de la capital 28 kilómetros nos vamos a encontrar con que 14 centros y puestos de salud que tiene Palencia solo dos funcionan el resto están cerrados no funciona si nosotros lo hacemos que lo que está actualmente principio a funcionar que la campaña de vacunación no sea nada más de un día al año de tres días al año como si fuera vacunación de perro rabioso sino que realmente sea una cuestión permanente podríamos evitar muchas enfermedades pero algo que tenemos que reconocer es que esa salud preventiva en cuatro años la podemos llevar a que las unidades mínimas de atención estén tal y como lo mandan los las organizaciones internacionales y los pactos colectivos y sindicatos y todo esto que a veces entorpece el camino del Ministerio de Salud ¿cómo los va a enfrentar? pues con la ley en la mano es que lo que ha ido aquí ha sido algo que ya lo ayudemos a tocar yo lo estaba dejando para el final pero la maldita y asquerosa corrupción es la que nos ha tenido de rodillas en primer lugar ¿cómo va a ser posible que tengamos pactos colectivos que sean donde los puestos son heredables? no es capacidad no es meritocracia es simple y sencillamente porque soy hijo de sobrino de y ahora te toca entonces yo ya me voy y te quedas con mi puesto eso no puede ser el Estado ha estado en manos equivocadas y no ha logrado enfrentarse a las huestes que se han apropiado de ese Estado para poder resolver los graves problemas el problema del Ministerio de Salud es que gastamos muchísimo dinero en cosas que no funcionan si nosotros pudiéramos darle a los centros y puestos de salud una dotación de 32 medicamentos básicos podríamos atender el 80% de las enfermedades de las personas que asisten al centro de salud un 20% tendría que ser en los hospitales sale mucho más barato resolver el tema de una gripe aquí en el centro de salud que una bronconeumonía en el hospital y no hemos tenido esa labor de prevención y de ahí el resto entrarle al sistema curativo que es urgente que le entremos a su replanteamiento háblenos del tema de educación el partido Vamos y el doctor Yamatey pues plantean algo en su plan de trabajo para la educación y queremos conocer ese plan una reforma educativa la reforma educativa en Guatemala es impostergable como fue hace 30 años lo que pasa es que no quisimos hacerla una reforma educativa en donde tenemos que principiar por reconocer que el edificio en el que se hace el proceso enseñanza-aprendizaje no es el adecuado eso en primera instancia hay que reformular entonces la infraestructura segundo tenemos que entrar y decir el currículum nacional base lo que le estamos enseñando a los niños no es lo correcto que es lo que tenemos que hacer es replantear el currículum nacional base tres el método tampoco es el correcto seguimos apostando al método inductivo es decir aprendernos todo en memoria cuando con la tecnología hoy lo que tenemos que hacer es el método deductivo es decir la aplicación de la lógica el razonamiento el trabajo en equipo la investigación hoy nosotros yo no sé si usted pero yo por ejemplo iba a una biblioteca cada rato a investigar hoy no hoy googleamos ahí está ya las bibliotecas ya se cerraron bibliotecas virtuales y en Guatemala el 2% de las escuelas públicas tienen algún nivel tecnológico y ese nivel tecnológico muchas veces es una simple computadora en la dirección de la escuela o sea ese no es nivel tecnológico tenemos entonces que cambiar la metodología a través de un modelo de un sistema de implementar un sistema tecnológico para que la gente pueda hacer las clases sean interactivas y podamos aplicar ese nuevo método de enseñanza que ya en todo el mundo se está aplicando y quinto tenemos que preparar el magisterio en esos cambios para que podamos hacer ese es un proceso que nos va a durar de 10 a 12 años no es un proceso de 4 Andri no podemos hablar y pretender corregir todos los problemas del país de la noche a la mañana cuando este es un proceso nosotros vamos a encontrar un ministerio de educación que tiene más o menos el 2.9% del producto interno bruto se invierte en educación nosotros en el plan nacional de innovación y desarrollo en lo que tenemos el financiamiento le agregamos .5% anualmente al ministerio de educación para casi pasarlo a un 5% que es casi que el doble pero si no hay una reforma educativa de nada nos sirve estar metiendo dinero sobre algo que no está funcionando el modelo no funciona cambiemos el modelo Centroamérica tiene mejor nivel educativo que nosotros ya ni siquiera somos competitivos con la región Doctor Yamatei se nos agotó el tiempo para esta respuesta pero usted tiene tres minutos para enviar un mensaje a la población guatemalteca ahí está su cámara y estos son sus minutos finales bueno muchísimas gracias en primer lugar Andri gracias por la entrevista a los estimados amigos de la televisión muchísimas gracias por habernos permitido este 16 de junio no vamos a ir a escoger simplemente un presidente un alcalde o unos diputados este 16 de junio vamos a escoger que país queremos y que país tenemos que principiar a construir esa Guatemala diferente podría principiar este 16 de junio si vamos y hacemos lo correcto como ciudadanos que no solo es ir a votar sino que principiar a escoger aquellas propuestas que tengan sentido aquellas que tengan un plan de innovación y desarrollo aquellas propuestas como por ejemplo esta que nosotros hemos lanzado y que hoy la Cepal nos dice desde México en la reunión que por ejemplo el tren es fundamental para el desarrollo de este país nosotros planteamos el tren rápido de Guatemala como una solución a iniciarla en nuestro gobierno lo cual podría generar hasta dos millones de empleos en los cuatro años de haberse arrancado la construcción del tren eso implicaría grandes cambios y no lo estamos diciendo a nosotros lo está diciendo la Cepal que para poder frenar la migración hay que generar oportunidades y la única manera de poder salir de la pobreza es a través del trabajo este 16 de junio tenemos que apostar a partidos que lleven no solo las mejores personas sino que por ejemplo en el Congreso no lleven diputados a la reelección ni tránsfugas que nos permitan asegurarnos una renovación en el Congreso para que esta agenda legislativa la agenda legislativa de la innovación y el desarrollo pueda ser una realidad para que podamos contar con los Guatemala la Guatemala diferente que todos requerimos hoy estimados amigos y amigas estamos en una encrucijada si no enfrentamos la maldita y asquerosa corrupción que nos ha llevado a robarnos no solo la salud la seguridad el desempleo o la educación sino que también nos ha robado hasta la esperanza de vivir en una Guatemala diferente si no enfrentamos eso con un gobierno que esté dispuesto a apostar a la honestidad a estar dispuesto a fomentar que la sociedad nos unamos participemos y seamos activos en los procesos de cambio pues simple y sencillamente nos vamos a quedar rezagados y vamos a perder cuatro años más invaluables para poder principiar arrancar hacia la construcción de la paz el progreso el desarrollo y la justicia que el país requiere este 16 de junio usted tiene la palabra y para nosotros en vamos lo importante es que usted se decida por nosotros hoy tuvimos al candidato del partido vamos doctor Alejandro Yamatey esto fue la entrevista hacemos una pausa y volvemos muchas gracias 8 de la mañana 26 minutos 27 minutos exactamente soy Pilar Núñez y al cierre de esta emisión nos vamos a ir directamente con mi compañera periodista Magalí Alvarado quien se encuentra en el hospital general San Juan de Dios con la actualización de un hecho armado ocurrido en la zona 18 adelante Magalí en este momento tenemos problemas técnicos para presentarle a usted la actualización informativa sin embargo para ampliar ya más detalles acerca de este hecho armado ocurrido en la zona 18 le informamos que las personas heridas fueron enviadas al hospital general San Juan de Dios en donde usted podía observar se encuentra mi compañera periodista Magalí Alvarado cubriendo toda la información ya las novedades se las tendremos más adelante en este momento en pantalla usted está observando precisamente las imágenes de la vivienda en donde fueron asesinadas tres personas ya le dábamos a usted el detalle precisamente en donde uno de nuestros compañeros periodistas ingresaba a la vivienda usted tiene las imágenes en pantalla en donde se miraba los cuerpos de estas tres personas adentro de esta vivienda como quedaron al momento de ser atacadas por sujetos desconocidos recuerde que dos heridos pues fueron trasladados de inmediato al hospital general San Juan de Dios y tres de estos miembros de esta familia quedaron en la vivienda de la cual usted está observando imágenes en este momento la actualización informativa se la brindamos ya que como usted conoce las personas heridas quienes quedaron gravemente heridas fueron trasladadas al hospital general San Juan de Dios donde se encuentra mi compañera periodista Magalí Alvarado en la siguiente emisión del mediodía a las 13 horas le ampliaremos más detalles al respecto hasta aquí entonces las noticias gracias a usted por su sintonía gracias también por interactuar con nosotros a través del 5534 861 nos despedimos así entonces que tenga un día extraordinario nos vemos en el próximo